Si, sabes que en rato en un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirabas a Saba llamándome Réstame el camino, quiero, voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando, voy a matembrar Solo compensando hasta se le repuso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va perdiendo más Y estoy en tu mano sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te acorde si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Trazando las paredes de tu laberinto Y acender tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser turismo Quiero encenderse a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Desdobre sobrepassando, usando ese peligro Rasta provocando tus gritos Y o que a vida está perdido Si te pido, me esdome, te vilando Yo sé que está pensando lo Me voy a que pitando a mi lo Maia, soy esdiandolo Sabe que tu corazón conmigo está se bambam Sabe que esa vez está funcionando de mi bambam No es prebata mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver como tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, me quiero pared verde Desde el sol lento, desde el sol Despacito a pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tu me besas con esa destreza Me quiero en malicia con delicadeza Pasito a pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y a que esa belleza es una peca besas Pelo paluntar lo que tengo la tiza Despacito Quiero respirarte paso despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acorde cuando estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Vemos las paredes de tu laberinto Y hacen de tu cuerpo todo un escrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que enlaces a mi boca Tus lugares favoritos Quiero desnudarte a besos de tu laberinto Quiero desnudarte a tu laberinto Tus lugares favoritos Pasito a pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Yo cambié esto apelido Despacito Despacito Quiero desnudarte a tu laberinto Quiero desnudarte a tu laberinto Quiero desnudarte a tu laberinto